Hace muchos años Tiene las manitas como rosa perfumada Todo el cuerpecito es la flor anacarada La tengo con mi almohada A esa linda muñequita parece de carne humana Porque tú eres tan bonita La tengo con mi almohada A esa linda muñequita parece de carne humana Porque tú eres tan bonita Hace muchos años Me encontré una muñequita Con el pelo largo Y su cara rosadita Tiene las manitas como rosa perfumada Todo el cuerpecito es la flor anacarada La tengo con mi almohada A esa linda muñequita parece de carne humana Porque tú eres tan bonita La tengo con mi almohada A esa linda muñequita parece de carne humana Porque tú eres tan bonita Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!